hola qué tal gente youtube sanderjigsaw aquí de nuevo con ustedes esta vez les voy a traer un unboxing o revisado de algo que de verdad no hay mucho en internet la verdad lo único que puedes encontrar en internet es la página directa a la que puedes conseguir este producto y que es este producto este producto es un taco o palo de billar es un taco de dos piezas yo he comprado este modelo este es un modelo específico ya que me encanta el diseño es color negro ya lo van a ver en un instante y bueno la marca como pueden ver es que el sol y recién me acaba de llegar recién el correo de mi país es malo así que no me llega a casa de estos paquetes ya que pesan un poco tengo que yo quería recogerlos y bueno acá en la parte de acá te ponen tus datos nombres tu apellido tu dirección nombre de seguimiento y otras cositas más que pone el fabricante el producto es así que viene en un pequeño cartón una pequeña caja triangular y sólo eso vamos a ver qué es lo que trae internamente esta cajita continuamos con el vídeo procede a sacar el taco como pueden ver viene muy bien muy bien muy bien empaquetado la verdad viene un par de bolsitas viene lo que viendo si viendo lo que viene siendo la parte donde tiene la virola y de la parte donde está el mango también de regalo nos viene con una pequeña toalla o franela para limpiar el taco viene también con unos pequeños cartones donde viene la marca un montón de cositas un papel interesante de todos los tipos de tacos que vende la empresa y demás cosas la franela me va a venir demasiado bien la verdad demasiado bien porque el taco este bueno este no sino todos los tacos este con el sudor de la mano se vuelven un poco pierde la parte que resbala no resbala en la mano y eso es ojo de un poco vamos a voy a sacar el el mango de la bolsa pongo por acá y la punta también perfecto botamos la bolsa por un lado como podemos ver es un supremo taco es un taco muy 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 precioso el diseño miren el diseño es único la verdad yo tenía este la duda si es que en la parte del mango me iba a venir con una especie de gb que no para que no resbale lo que viene siendo la mano la mano y si es cierto viene con un gb tiene con gb anti 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 resbalo no para que la mano no resbale al momento de golpear con el taco la punta la punta es de 13 milímetros es un poco es un poco ancha o gruesa para mi parecer ya que hice una mala elección ya que estos tacos son más para jugar pool en mesas de pool donde los orificios son muchísimo más grandes y las bolas son mucho más grandes también que para jugar billar normal así que creo que tendría que hacerme una compra de una punta adicional no tenemos acá la marca y nos viene con una protección una pequeña tapa una protección sacamos y vemos ahí que tenemos la rosca su tapa lo ponemos por este lado de la misma manera viene en el otro extremo en la parte de abajo del taco que es lo que nos encontramos encontramos con un gb este es un gb un gb para que cuando apoyes el taco en el piso no no dañes el mismo y en el otro extremo tenemos lo que viene siendo otra tapilla quitamos la tapa y nos encontramos con la pieza esta que hace la unión con él una parte de la punta no se coloca de esta manera y se va enroscando se enrosca muy duro muy firme y tenemos un taco estupendamente bueno grande y al parecer muy 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 efectivo su diseño es muy bonito la verdad déjenme les muestro todo el espacio que tengo para mostrar el taco es muy 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 pequeño la verdad aquí tenemos la punta espero que este unboxing o pequeño revisado les haya gustado yo lo hice ya que está buscando vídeos en youtube sobre este taco sobre este taco en específico sobre esta marca y no encontré ninguna información y ahora bueno y ahora ustedes ya tienen un poco de guía no para que se compren este ustedes su taco o palo de billar así que tengan muy 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 clara su observación más la principal que es la de la punta así que ustedes van a jugar billar billar normal cómprense una punta de por lo menos este 10 milímetros o un poco menos tal vez para que la punta sea muy fina esta punta de acá es de 13 milímetros y no pensé que era tan ancha la verdad así que bueno voy a tener que intentar o comprarme otra punta o adaptarme a lo que viene siendo el taco ya no vamos a ver si es que así me salen este las jugadas y los efectos con las bolas más pequeñas no juego mucho a pool y bueno juego más billar así que vamos a ver si es que me adapto al taco espero que el vídeo les haya gustado señores conmigo será hasta otra próxima oportunidad nos vemos soy SanderJigsu espero que les like al vídeo suscríbete y hasta otro próximo vídeo adiós